Junsun, mira el 198, ay mamá, este no ha jugado nunca, hay que ver, voy a coger uno que se llama mola por supuesto, esa es la manera de elegir mundo, vale tiro bombas, este es el salto, tengo una magia, abajo hay una bomba, invoco una calavera con pinchos tío, esto es un recicle de muchas cosas, puedo tirar un poquito hacia arriba, fijaros, loco mío, maldita sea, vale, o sea, si gasto las bombas arriba, si disparo mucho, a ver, creo que hasta que si me cargo a otro se me llena, 7, 8, no baja de 7, haga lo que haga, no lo entiendo, eh, tío, pero si le he dado a este tío, ¿no? un poquito de calavera, venga este sí, porque este es arcade, ya te digo, eso me pasa con los de... ah, mira, esto está guapo, puedes ir rompiendo las... puedes ir rompiendo las... las paredes a lo pang, y parece ser que solo le... las bombas solo hacen efectos y explotan, ya tengo una bomba más pequeña, pero que parece que dispara más rápido, ¿no? ¿o qué? no lo entiendo... hostia, el bufoncito ese me... 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 me toca los huevos... joder, macho, en cuanto... ¿qué es esto? madre mía, si es que entre las explosiones, este que da vueltas, no me entero que es que me entero de mucho, eh... otra vez el bufón o sea, yo no puedo atravesar las paredes, pero eso sí, eh...